Música 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 Bajo el sol de la playa se formó el monpegazo Bajo el sol de la playa se formó el monpegazo Sacudete la arena papá y monta a velar un rato Sacudete la arena papá y monta a velar un rato Que se formó la fiesta se formó el garabato Haga rato un pancero papá y monta a velar un rato Que se formó la fiesta Música 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 Música